El Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís sigue con el plan de recuperación de espacios públicos y contaminación visual. Así lo informó este miércoles Daniel Canela, director del Departamento de Tránsito del Cabildo Local. Iniciamos limpiando el puente de frente a la universidad que todavía le quedaba un metal, una tola de metal que dificultaba la visión de los estudiantes cuando cruzaban y una estructura metálica vieja que era de un peatonal cuando se podía cruzar frente a la universidad. Luego de ahí nos trasladamos al próximo puente peatonal que está en la avenida Libertad, donde estamos quitando todos los letreros que están montados en el puente, porque estamos rescatando los puentes peatonales para que los ciudadanos puedan cruzar las calles de manera libre. Ahí ya trabajamos en un extremo del puente, se quitaron todos los letreros de empresas publicitarias, incluso creo que había un letrero de un político, de una persona muy destacada de este pueblo que sabe que los espacios públicos no se pueden utilizar para ese tipo de publicidad ni otra tampoco. En tanto el presidente municipal del PLD y aspirante alcalde lamentó que la brigada solo desmontara las vallas publicitarias que colocó en la avenida Libertad. Bueno, lo primero es que somos respetuosos de la autoridad municipal. Si ellos entienden que la valla estaba obstruyendo lo que es la visualización del conductor, creemos que está correcto que la quiten. Incluso solamente teníamos que avisarlo, nosotros íbamos la quitábamos. Si era por una decisión de la Junta también aceptamos. Lo primero es que si era, estaba autocalizando la visualización del tránsito, entonces yo creo que me pregunto por qué dejarlo a la Asociación Duarte, que está afeando mucho más que en la valla de nosotros y que está autocalizando la visualización del conductor. E incluso el mensaje que está expuesto ahí, que es un mensaje que es muy bueno, porque está diciéndole al conductor que se amarre a la vida, sin embargo no está de todo visualizándose, porque la mata está autocalizando. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.